Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días, en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 30 Te alabaré, Señor, porque me has levantado y muy poco se han reído mis contrarios. Señor, Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos visita el llanto, pero en la mañana es un grito de alegría. Señor, cuando me iba bien, decía entre mí, nada jamás me perturbará. Por tu favor, Señor, yo me mantenía como plantado en montes poderosos. Apenas escondiste tu rostro, vacilé. A ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. ¿Qué ganas si me muero y me bajan al hoyo? ¿Podrá cantar el polvo tu alabanza o pregonar tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Tú has cambiado mi duelo en una danza, me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse, jamás. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, La tenue luz de la mañana asoma ante mis retinas y yo, lleno de ilusión y esperanza, me despierto en este nuevo día para alabarte y agradecerte por tu infinito amor, por tu inmensa bondad y por todas las cosas maravillosas que tú haces en mi vida sin límites ni reparos. Gracias, Señor, porque me permites la alegría de vivir un nuevo día bajo tus cuidados y tu inmensa compañía. Tú sabes que hay algunas situaciones que necesito resolver en este día, pero no quiero que mis miedos me detengan y me hagan sentir sin esperanza. Te ruego que mires mi vida, la vida de mi familia, la vida de cada uno de mis hijos, y te suplico que nos concedas la sabiduría y la fuerza necesaria para avanzar con humildad, pero también con determinación por aquella senda que tú has labrado especialmente para cada uno de nosotros. Por favor, amado Señor, guía los pasos de mis hijos y los míos por el buen camino. Y ayúdanos a vivir un día de triunfo, de regocijo y de bienestar. Te pido que mires nuestras necesidades. Por favor, danos entendimiento, paciencia, salud. Ayúdanos a superar nuestras dificultades económicas y danos la dicha de alcanzar una vida en calma, paz y prosperidad. En esta humilde oración, también te quiero pedir por todas aquellas personas que viven en medio de las dificultades, por las que luchan cada día para salir adelante, por las que padecen injusticias, tristeza o enfermedad. Señor, te suplico que tu mano sanadora repare los corazones y las esperanzas del mundo y que todos podamos ser testigos de tu piedad y de tu obra. Amado Señor, muchas gracias por este nuevo día que comienza. Por favor, líbranos del enemigo malvado, de la envidia injustificada, de todo mal, de todo peligro y permite que estos días sean de muchas conquistas, trabajo, bendiciones y prosperidad para mí, para mis hijos, para mi familia y para mis amigos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos, nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace, donde puedes seguirnos, con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración, por 40 días, seguidos, por los hijos, donde oramos, por diferentes necesidades, de los hijos, y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante, y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos, el Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos, y diferentes oraciones, que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar, en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama.